Música Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Fortnite Y pues nada, vamos a darle a una partidita de arena Y espero ganarla y vamos con el gameplay, ¿no? Ya estamos en la partidita Y pues nada, vamos a darle al mapa Y mira nada más, mira nada más ¿Dónde me recomendarían caer? Dejen en los comentarios dónde caerían ustedes en una partida en arena Y pues nada, me gustaría saberlo la verdad Porque no sé dónde caer Mira, aquí peligroso Aquí peligroso, es más, vamos a ir aquí chicos Vamos a ir aquí y muy probable estemos muertos Se los voy avisando Muy probablemente este gameplay acabe en un minuto Así que, bueno Eh, pues vamos allá y nos vemos ahora Voy a hacer un pequeño corte aquí y vamos allá Eh, chicos, cambio de planes Cambio de planes, no, no, no Cambio de planes no porque viene gente aquí Así que vamos allá Sí, pues Chicos, están viendo Es que esto, esto ya es otra liga Eh, no hemos ni caído y ya me están disparando Esto, ojo Cuidado, cuidado Bueno, me, no Tengo miedo de cortar aquí el gameplay Y que muera Así que mejor no voy a hacer un corte Me van a ver caer Y ya Vamos a esta casita Ahora sí Visita acá No me lo puedo creer ¿Por qué hay gente aquí, chicos? ¿Por qué hay gente aquí? Corre, 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 corre Nada, estamos muertos, chicos Estamos más muertos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Empezamos bien la partida, eh Empezamos demasiado bien, además Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero muy bien Agárrate esto Tenemos arma Ahora Ahora sí Ahora sí Estamos muertos Ahora sí Confirmamos Confirmamos Vamos a confirmar En breves confirmamos Ay, ay, ay ¿Cómo vamos a confirmar, chicos? ¿Cómo, cómo? Confirmamos, confirmamos Es manquita, es manquita Me estaba haciendo equipo, chicos Me quiero morir Me quiero morir en este preciso instante, chicos Estoy a punto de picarle Al botón de abandonar partida Y salirme Me hizo equipo Y me dejó ganar, chicos ¿Saben lo que es eso? En una partida Digo La verdad Aquí no se pierden puntos La verdad, ¿no? Pero Pero esto Esto se lo agradezco Se lo agradezco Ya estamos en top 50 Eh, rapidín, chicos Minuto 3 del video Eh, top 50 Así son las cosas en arena 10 de 10 10 de 10 Vamos a agarrar un poco de mats Porque Porque esto no es posible Tenemos dos balas Y solo pido llegar a esa casa sin morir A ver Vamos allá A ver A ver Hay Gracias. 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 Top 25, nos subieron más 15 y, muy bien. Vamos muy bien. A ver, estamos, como pueden ver, no sé qué hacemos en Rincón Récoroso, pero Pero yo creo que venimos a morir, ¿no? Y si venimos a morir Venimos bien, mira nada más Como pueden ver, estamos completando la misión Y nada más ¿Qué les dije, chicos? ¿Qué les dije? Esto es ley de vida Ley de vida, ley de vida Nos vamos a encerrar aquí, chicos Vamos a tomar esto Y así nada más Chicos En cada minuto, díganme en los comentarios Por favor, quien esté viendo este gameplay En qué minuto fue que dije Venimos a Rincón a morir Por favor, quiero que me lo pongan En los comentarios Y nada, mi día a día Vamos a darle otra partidita en arena Y a ver qué sale Pues, chicos Ya estamos en donde lo dejamos Y pues, como pueden ver Quedan 29 personitas La verdad, no me acuerdo Cuántas personas quedaban en la otra partida Que acaban de ver Pero impresionante Impresionante Que queden ya 29 personas Y... No voy a hablar mucho Pero... Pero... Pero muy bien Muy bien Como pueden ver Todavía no completo La misión del... Del nuevo coche que metieron Y pues, muy bien Y pues, muy bien La verdad Me parece estupendo La verdad me gustaría probarlo, eh Porque la verdad No... Ni me he subido al coche Ni me he subido Lo vi pasar Eso sí Me puse ahí Y lo vi pasar Obviamente me mataron Porque el coche va... El coche va como a 2000 por hora Pero... Pues bien El coche está... Está muy lindo La verdad Me parece impresionante Vamos a convertirnos Esto en lever Que es el arma Que más me gusta del juego La verdad Y vamos allá Mira, nada más Otro cincuentón Otro cincuentón Vente para acá, crack Muy bien Ya tenemos Dos cincuentones Ahora sí Tenemos... Tendremos dinero Para mejorarnos Esto... No me lo puedo creer Ah, chicos Eh... Mi día a día Mi día a día Mi día a día Corre Combustible bajo Eh... No me importa Eh... Apaga la radio Que no quiero... No quiero... Estamos intactos A día de hoy, chicos No quiero... Quiero que así sigamos XD No ha habido problemas Con YouTube hasta hoy Y pues... Pues me parece impresionante A ver Eh... Por favor Que no se acabe la gas Por favor Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te lo pido Por favor Bájate Bájate Quedan 20 ya, chicos Momento... Momento tensión Momento tensión En el que la sangre Empiece a sentir Empiece a sentir Los 20 jugadores Y aquí se A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver al cine Vamos a ponernos esto Tengo un miedo, chicos Nos vamos a llevar un disparo, eh Un disparo nos vamos a llevar Y bien dado, además Vamos a ir con cuidado aquí Vamos a ir con cuidadito A ver Vamos a picar un poco de mats Mira nada más Tenemos ya 500 de madera Y la verdad Nos vendría bien 500 de... De piedra Para ya tener mil Aunque sea A ver Uy, uy, uy Yo no abrí esta puerta, eh No, yo... Uy, no me gusta esta zona Yo me voy yendo Porque... Porque aquí la gente Campea mucho Eh Creo que hay gente Allá arriba, eh Miren No sé si los vean Digo No sé si haya gente, eh Pero... Pusieron aquí una rampita Y luego pusieron Uno de estos Que saltas hacia el cielo Impresionante A ver Vamos... Vamos a inspeccionar Se imaginan que haya minas Que las pudieras poner aquí Sería de locos Están 15 personitas Y aquí tenemos al primero, chicos Aquí tenemos al primero No sé si lo vean Está por allá Mira nada más Él ya nos vio Él ya nos vio A ver si no nos empieza a disparar Ay, ay, ay No nos... Tener... Hemos tenido Un poco de suerte En esta partida, la verdad No nos hemos encontrado con gente 10 de 10 Uy Viene gente Viene gente Chicos Dejen en los comentarios Si ustedes le hubieran disparado Yo le disparé por los dobles, ¿no? Por de... Por decir... ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mete turbo Mete turbo Crack Nah, nah, nah Chicos 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 Tómate ese escudo Te lo digo en serio Te lo digo en serio No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando aquí Vamos a salir por arriba No podemos Efectivamente Nada No me lo puedo creer Y con la escopeta de corredera Bueno, no pasa nada chicos A veces se gana y a veces se pierde Bueno, pues yo creo que por aquí Vamos a dejar el gameplay de hoy De Partidas en arena, perdón que me trabo Si, de partidas en arena Y pues nada Espero que les haya gustado, que se la hayan pasado bien Aunque sea un ratito Y nada, nos vemos Mañanita con otro videito Así que, chao chao